No cabe duda de que Julio se fue con todo, y es que el último día de ese mes se anunció el fallecimiento de Paul Rubens, famoso por interpretar a Pee-wee Herman y Angus Cloth, actor famoso por su papel de Fesco en la serie de HBO Max, Euphoria. Iremos por partes. Rubens consagró su carrera con el papel de Pee-wee Herman tanto en televisión como en el cine. Seguro lo recuerdan por La Gran Aventura de Pee-wee, ya que esa película solía ser emitida en Cartoon Network. Asimismo, tuvo una notable participación en cintas como Matilda, El Extraño Mundo de Jack o Batman Returns, aunque en papeles secundarios. Por otro lado, Angus Cloth era lo contrario, ya que se trataba de una estrella en ascenso, pues su papel más notorio justamente era el de Fesco. De ahí, es poca su participación en proyectos resaltantes previos a Euphoria. De hecho, se sabe que tiene tres películas con lanzamiento póstumo. Una de ellas es una cinta de monstruos clásicos de Universal, pero con la huelga de actores y escritores, estos proyectos se dilatarán un poco más. Paul Rubens falleció a la edad de 70 años, víctima de cáncer, mientras que Angus Cloth abandonó este mundo a la edad de 25 años. Los motivos de su deceso no son claros y de hecho la familia pidió privacidad al respecto, lo cual en este canal respetamos. Descansen en paz Paul y Angus, sus trabajos nunca serán olvidados.